¿Quieres ganar una copia de Pokémon Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee? Fucking Charmander y yo sorteamos una copia de los nuevos juegos de Pokémon. Y para participar solo tienes que cumplir dos pequeños requisitos. Suscribirse a los dos canales y seguirnos en Instagram. Se rehusará que los participantes cumplan ambos requisitos. El ganador se anunciará el 16 de diciembre en nuestras redes sociales. Participa y redescubre Canto como nunca antes la hayas visto. ¡Bienvenidos a todos! Soy ZenPokefan y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Let's Go. Hoy os vengo a traer un vídeo pues bastante curioso, no es ningún truco, no es ningún easter egg, no es nada por el estilo. Es simplemente un vídeo para que podáis saber dónde se encuentran todos los conjuntos del juego. O sea que si os gusta muchísimo este tipo de vídeos no olvidéis de dejar vuestro like y suscribiros si no lo estáis. Aparte de eso también os dejaré en las anotaciones en pantalla una lista de reproducción con los mejores trucos o los mejores easter eggs que vaya subiendo al canal. O sea que sin más dilación vamos a empezar porque el primero lo tenemos en Pueblo Paleta. Lo podemos conseguir a medida que vamos avanzando en la aventura, ya os digo. Y nos lo entrega la hermana de nuestro rival, que de hecho se encuentra en la parte alta del pueblo, ¿vale? Ahora mismo yo obviamente ya tengo la ropa, pero para que sepáis dónde se consigue... A ver, vamos a por el conjunto deportivo, nos la entrega la hermana justo aquí, esto es al inicio de la aventura, ¿vale? O sea que ahí está la hermana de nuestro rival que nos va a entregar, es esta hermana, ¿vale? Obviamente ahí está, pues eso, nos va a entregar el conjunto deportivo y es el que llevamos ahora mismo. Ahí lo llevamos, es tal cual como el que empezamos la aventura, pero nos lo entrega para que nos lo pongamos a nuestro Pikachu. Vamos a por el siguiente. El siguiente lo encontramos en Ciudad Carnil. Ahí, en el club de entrenadores nos van a dar el conjunto de Eevee o Pikachu, dependiendo de la consola, bueno, de la versión del juego que tengamos. Tenemos que dirigirnos por aquí y vamos al club de fans. También nos pueden dar otro... otro conjunto, que os explicaré un poquito más adelante, ya os voy a decir, ¿vale? Y nos lo da este hombre de aquí. Nada más llegar, hablamos con él, nos va a contar sus historias con Rápidas y Fearow y nos va a dar el conjunto de Pikachu o Eevee. Y ahí lo tendríamos, así quedaría el conjunto de Pikachu. La verdad es que es uno de mis conjuntos favoritos, me mola bastante. Además se pueden hacer varias combinaciones con él. Está chulo. Vamos a por el siguiente. El siguiente nos lo dan aquí, en Pueblo Lavanda. Mi favorito, sin ninguna duda, es el mejor. Tenemos que dirigirnos a Pueblo Lavanda, volamos ahí con el surcacielo y vamos a la torre Pokémon. Aquí lo tenemos. Aquí dentro tenemos que hablar con una anciana que está sentada más o menos, o sea, la parte izquierda de lo que viene a ser la torre. Aquí lo tenemos. Esta anciana nos hará entrega del traje... bueno, sí, del traje elegante. O sea que me encanta, es mi favorito. Sin ninguna duda, uno de mis favoritos. Mirad qué guay, por favor. O sea, ir caminando por canto con estas pintas es como... Mira, miradme, o sea, voy toflo. Y bueno, y Pikachu ya no lo digo nada. O sea, fijaos que va con el sombrerito ahí súper guay. Ahí se lo vea y esto, o sea, me encanta este traje. Me encanta, es mi favorito. Volvamos otra vez a Ciudad Carmín, que me he dejado otro también interesante. Ahí está, Ciudad Carmín. Tenemos que dirigirnos a la zona del puerto. Es muy sencillo, simplemente si te has completado la historia es muy probable que este también lo tengas. Pero lo voy a repasar también para que sepáis dónde se encuentra exactamente. Al menos para quien no sepa cómo se encuentra. Nos venimos aquí, nos vamos a la zona del puerto. Aquí está. Y tenemos que hablar con el... Bueno, con este personaje que tenemos justo aquí. Que en cuanto vayamos a entrar al SSEAN nos va a decir que somos el cliente número 100. Y nos va a regalar el conjunto de marinero. Y aquí lo tenemos también súper guay este conjunto. La verdad, mola también ir paseando por aquí, al menos por esta ciudad, con este conjunto. Porque nos pareció muchísimo a los marineros que están aquí en el puerto. Mola bastante también, un conjunto bastante, bueno, bastante agradable de ver. O sea, bastante visual. Cumple muy bien su función. Vámonos para otra ciudad. Ahora vamos a por el conjunto del Team Rocket. Uno de los más preciados seguramente. Y es que si este no lo rebuscáis un poco, no lo vais a encontrar. Porque tenéis que hablar con ciertos NPCs. Así que vamos directamente para allá. Tenemos que irnos a la zona del casino donde estaba la guarida del Team Rocket. Ahí está. Nos venimos por aquí. A ver, rápidamente. Y tenéis que hablar con un NPC en concreto. Que es el que os va a dar este traje. Vamos para allá. A ver, tenéis que entrar por aquí a la izquierda. Y bajar las primeras escaleras. Creo que bajando las primeras escaleras ya llegamos. ¿Verdad que sí? Sí. Tenemos que venirnos aquí a la guarida del Team Rocket. Y este NPC de aquí nos va a dar el conjunto de Rocket. No me diréis que nos mola muchísimo este look. O sea, también uno de mis favoritos. Mola muchísimo también pasearse por la zona de la guarida. De hecho, la mochila es una de mis favoritas, yo creo. Y además el Pikachu va todo guay. O sea, increíble. Vamos a por el siguiente. El siguiente lo tenemos en la zona de Ciudad Fucsia. Este también nos va a costar un poquito conseguirlo. Más que nada porque tenéis que capturar Pokémon. Tenéis que tener un total de 60 Pokémon. Creo recordar. Y vamos a venirnos por aquí. Os voy a enseñar el conjunto que es. Que este también mola muchísimo. De hecho, lo he estado utilizando bastante estos últimos días. Nos tenemos que venir aquí a la zona de unión. Más o menos entre Ciudad Fucsia y la Ruta 15. Aquí lo tenemos. En esta caseta de aquí tenemos que subir al primer piso. Vamos para allá. Vale, aquí estamos. Subimos por aquí. Y vosotros no tendréis a este hombre. Porque tendréis a un ayudante del Profesor Oak. Pero este hombre, si tenéis 60 Pokémon capturados. Diferentes, perdón. Y os va a dar el kit de ayudante. O sea, vais a venir vestidos como un ayudante del Profesor Oak. Y aquí lo tendríamos. Parece que acabamos de salir del laboratorio mismo. O sea, muy chulo también este conjunto. Creo que vale la pena. O sea, mola bastante recogerlo. Se puede combinar muy bien con otros. Y creo que pueden quedar súper guays. Vamos a por el siguiente. Y para el siguiente no hace falta irse muy lejos. Porque la primera vez que vayamos a la ruta... ¿Cuál es esta ruta? La ruta 19. Nos vamos a encontrar aquí a Jesse y a James. Los cuales vamos a tener una pequeña charla y demás. Y aquí van a encontrar una dentadura de oro. Esta dentadura de oro la tenemos que entregar a su respectivo dueño. Que también está aquí en Ciudad Fucsia. Tenemos que irnos a esta casita de aquí. Y este hombre nos va a dar el conjunto del Safari. Aquí lo tenemos. O sea, le entregaremos la dentadura. Va a podernos hablar. Y nos va a entregar ese conjunto. Uno muy chulo también. Pues fijaos como mola este conjunto. Como de camuflaje. La verdad es que está súper guay. O sea, con este me gusta muchísimo ir también. Porque fijaos, da todo el pego. O sea, mola muchísimo. Parece que acabamos de escaparnos de un Safari totalmente. A ver si salimos de aquí. Ahí lo tenemos. Un conjunto súper guay. Que también tiene unos pantalones muy chulos. Los de camuflaje. Incluso lo que viene a ser la chaqueta. También mola muchísimo para combinar con otras cosillas. Vamos a por el siguiente. Y para el siguiente nos vamos a Ciudad Azafrán. Importante para este. Que tengáis la liga completada. Una vez tengáis la liga completada. Podréis conseguir este atuendo. Bueno, este conjunto. Que es este. Yo creo que no lo tengo aún. Porque lo voy a coger ahora mismo. Pero creo que debe ser uno de mis favoritos. Sin ninguna duda. No es mi favorito. Porque el favorito sería el traje. Pero este mola una barbaridad. Nos tenemos que dirigir aquí a la zona norte de la ciudad. Y hablar con esta agente mara. No sé si vais a ver por dónde van los tiros. Hablamos con ella. Tú no eres quien nos ha estado ayudando a darle al Team Rocket sumerecido. No hace falta que digas nada. Puedo leerte como un libro abierto. Toma esto como agradecimiento. Y ahí está. Nos da el conjunto de policía. Conjunto súper guay. Que nos vamos a poner ahora mismo. Y aquí lo tenemos. El conjunto de policía. Que queda chulísimo. O sea, bueno. Nos parecemos un cartero también. Pero vamos. Con esto ya por la calle. Mirad, mirad. Aquí apatrullando la ciudad. ¿Sabéis? Con la agente mara. O sea, con esto ya nadie se mete con nosotros. Para el siguiente os recomendaría iros a Ciudad Azuluna. Se encuentra en el Carreel Bici. De hecho es un evento que aún no he hecho tampoco. Así que lo vamos a hacer ahora mismo. Mientras estoy grabando. Ya os digo que este traje no es mi favorito. Pero bueno. Ahora os lo voy a enseñar. Vale. Que venís por aquí. Si no habéis debilitado al Snorlax aún. Aquí vais a tener un Snorlax. Nos venimos a esta zona de aquí. Lo que venía a ser el Carreel Bici antiguamente. Y tenemos que bajar hacia el sur. O sea, lo máximo posible. Pero por la parte de la derecha. Ahí es donde vamos a encontrar a dos viejos conocidos. Ya lo vais a ver. Y por aquí deberían estar ya, creo. A ver. Este entrenador por aquí. Deberían estar aquí a la derecha. Aquí está. Estos son Jesse y James que están por aquí. Los cuales nos van a hablar. Ahí lo tenemos. Ah, otra vez el mocoso este. ¿Pero tú te crees que está bien eso de escuchar Ortadi a las conversaciones de los demás? Si buscas problemas con el Team Rocket, los vas a encontrar. Tenemos que hacer un último combate contra ellos antes de que nos den su propio atuendo. O sea, su propio traje. Vamos a derrotarlos rápidamente. Que seguramente van a pillar muy rápido. Pues ahí está. Los derrotamos. No tienen mucho misterio. Ya os digo que solo tienen su Arbok y su Izin como siempre. Pero ahí las tenemos. Pero ¿cómo puede ser tan fuerte este R-Terra en la cuajo? Seguro que es gracias a la ayuda de Pikachu. Si Pokémon te permite sacar lo mejor de ti como entrenador. Sin él no serías nada. O sea, si tuviéramos a ese Pikachu de nuestro lado podríamos hablar incluso de la dominación mundial. Todos nuestros sueños se harían realidad. Oye, ¿no te gustaría reunirte a Team Rocket? Le voy a decir, sigue soñando. Ahí está. Ya veo. Bueno, a fin de cuentas somos enemigos. Si algún día cambias de opinión, ya sabes. Toma, puedes quedarte esto. Lo he diseñado yo mismo. Ahí está. Nos da el conjunto despegue. Con eso que se llame conjunto despegue. Ahí lo tenemos. O sea que creo que en teoría se retiran ahora mismo. El Team Rocket no despega esta vez. Ahí está. Porque se retiran ellos automáticamente. Y miau. Ojo. Ahí lo tenemos. Miau. Ahí lo tenemos. Bonita escena también. Vamos a probarnos el conjunto. Y ahí lo tenemos. No es favorito obviamente. Pero bueno, tiene su encanto también. Porque como es algo así de vestido Team Rocket. Pikachu no tiene gorra. No tiene la gorra despegue. Pero como veis también se le puede poner pues esta especie de... Bueno, la camiseta del Team Rocket. Básicamente de toda la vida del anime. No es de mis favoritos. Pero oye, sienta bien también encontrarte aquí con... Con un atuendo del Team Rocket. No, no está nada mal. Vamos a por el siguiente que quedan poquitos ya. Y es que en Ciudad Carmín. Ahí lo tenemos. Vamos a conseguir uno bastante especial. Uno bastante difícil de conseguir. No sé si incluso yo no lo voy a poder conseguir. Pero en todo caso pondría una foto en pantalla obviamente. Tenemos que dirigirnos otra vez al club de entrenadores. Hemos estado al principio del vídeo, ¿vale? Pero en esta caseta cuando Pikachu y tú seáis mejores amigos. No sé cómo se consigue eso. Diría que es teniendo la felicidad al máximo. Como lo ha sido en cualquier juego de Pokémon. Hablamos con este hombre de aquí. Y en teoría... Buenas, ¿cómo va eso? ¿Qué tal te llevas con tu compañero? Hmm, vuelve por aquí cuando te lleves de maravilla. O sea, ni siquiera... Ah, oye. Parece que no podías llevarte mejor con Stormy. Sois como Unia y Kame. El vínculo que os une es asombroso. Muchas gracias por mostrarme los límites a los que puede llegar la relación entre Pokémon y su entrenador. Te has ganado esto. Y ahí está el conjunto de Raichu. Este conjunto es súper guay si tenéis la versión de Let's Go Eevee. Porque no os dan solo el conjunto de Vaporeon. No, os dan el conjunto de Vaporeon, Jolteon, Flareon, Umbreon, Espeon, Lithium, Glaceon y Silveon. Todos. Todas las Eviluteons os la dan en un conjunto. Y eso mola, pero una barbaridad. Lástima que aquí en Pokémon Let's Go Pikachu solo te den este conjunto. Pero bueno, lo vamos a poner ya para que lo veáis. Ahí lo tenemos, la gorra de Raichu. Simplemente es parecido al conjunto de Pikachu. Pero ya veréis que tiene un par de variaciones también curiosas. Lo tenemos, la ropa también, la camiseta de Raichu. Perfecto. Y aquí lo tendríamos. Este sería el conjunto de Raichu, la verdad. Bueno, no está nada mal, la verdad. La chaqueta mola una barbaridad. Se puede combinar con otras dos cositas. La mochila tampoco está nada, pero que nada mal. No es un conjunto feo, la verdad. Pero es que ya os digo, en Let's Go Eevee tenemos unos conjuntos increíbles. Ahora falta todo el resto de accesorios que podemos ir comprando. Vamos a Ciudad Zulona con el Surcacielos. Y ahí, en el centro comercial, lo que viene a ser en la cuarta o tercera planta, encontraríamos lo que vienen a ser todos los accesorios que están disponibles para comprar. Y aquí lo tendríamos. Sería esta planta de aquí donde podemos comprar sombreros, podemos comprar una gorra de Diglett, que la verdad, la gorra de Diglett creo que la compré en su día. Ahí está, por eso no me la vuelven a dar. Tenemos también gafas. Tenemos gafas de sol, ¿vale? Lo que pasa es que son conjuntos, pues, bastante... Bueno, conjuntos. Son accesorios bastante caros, la verdad. También tendríamos lazitos para Pikachu. Ahí lo tenemos. Tenemos lazitos, lazos, pañuelos, flores. Depende. Tenemos bastante cosillas. Como estáis viendo, son los objetos que aparecen justo aquí. Pero también por aquí, en los sombreros, tenemos lo que viene a ser el objeto más caro del juego. La corona. 999.999. Una barbaridad. Casi un millón de monedas cuesta la corona. Eso sí, algún día me haré con ella. Eso espero. En fin, chicos, por aquí acaba este vídeo. La verdad, espero que os haya gustado muchísimo el tema de los conjuntos. Sé que es algo bastante curioso y que muchos vais a querer coleccionar. Así que espero que este vídeo os sirva de guía para tenerlos a todos. Espero que este vídeo os haya gustado. No olvidéis dejar puesto el like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos cuando sea con un nuevo vídeo. Recuerdo, esta noche, directo, capturando a los legendarios del juego. Si no estáis suscritos al canal, de verdad, suscribiros. Yo me despego aquí. Y un saludo para los fans. Chao. Chau. 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 Chau.